Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos desvincular o quitar el acceso a nuestros contactos a la aplicación de Paypal. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, abrimos los ajustes de nuestro iPhone y a continuación vamos a bajar hasta la parte final, donde aparece un listado con todas las aplicaciones que hemos descargado nosotros manualmente, es decir, que no vienen de fábrica y aparece por orden alfabético, por lo tanto hay que ir a la letra B y pulsamos encima de Paypal. Seguidamente la primera opción que aparece es contactos y si lo que haremos es desvincular los contactos, es decir, que no tenga acceso, simplemente pulsamos en la primera opción para que se quede de esta manera y no hay que hacer nada más, se guarda automáticamente. Esto ha sido todo, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.